Hasta la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea llegaron el ministro del Interior Patricio Carrillo y el comandante general de la Policía Nacional Fausto Salinas para responder los cuestionamientos de los legisladores sobre la actuación de los uniformados durante los 18 días de protestas de junio de este año. En su intervención, Carrillo anunció que se han iniciado 23 procesos de judicialización en contra de los policías y mostró su rechazo. El mensaje que nosotros enviemos es un mensaje absolutamente claro. La policía será persuadida de actuar. La policía no podrá hacer uso progresivo de la fuerza. ¿Para qué estamos debatiendo en la Asamblea Nacional una ley de uso progresivo de la fuerza? No va a ser necesaria si al final tenemos que abstenernos de utilizarla cuando veamos un contexto como el que hemos pasado en el mes de junio. Desde el Correísmo y Pachacuti cuestionaron que la policía sea quien decida en qué momentos usar perdigones o gases lacrimógenos, esto a propósito del manifestante fallecido en Puyo. Es evidente que su visión de la seguridad es represiva. Haga ser responsables también de eso, de las vidas de los civiles pero también de los policías, por sus decisiones políticas, políticas, porque ustedes pudieron haber evitado todo esto si hubieran decidido parar en su momento porque no les gusta dialogar. Carrillo además negó que se haya producido un ataque en el interior de la Casa de la Cultura. La policía no ha emitido ninguna disposición ni orden para que se intervenga en la Casa de la Cultura mientras se llevaba a cabo la Asamblea de los Pueblos, ni ha disparado ningún dispositivo fumígeno al interior de la Casa de la Cultura. Por consiguiente, el Ministerio del Interior no ha emitido ninguna directriz en ese sentido. Yo estuve, señor ministro, presente en la Casa de la Cultura cuando usted supuestamente que no está permitido aglutinar tantas personas y usted mandó a votar gas lagrimógeno. Fui a visitar a mis compañeros que vinieron a las protestas a la Universidad Central. Yo estuve ahí en horas de nueve de la noche. ¿Y qué hizo la Policía Nacional, señor ministro? Votar gas lagrimógeno cuando estaban con sus familias, con sus hijos, sus esposas, personas embarazadas. Según cifras de las autoridades, durante el mes de junio la Policía invirtió más de cuatro millones de dólares en el tema operativo. En Quito, Lucía Clavijo, RTU, el Canal de las Noticias.